1, 2, 3, 4 Él vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo en paz Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. 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 Resucita Vida como el sol Sentir al tiempo Descubre el cielo Hace el cielo Oh, 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 aleluya Oh, oh, aleluya Resucitada Vida como el sol Vive, vive, Por siempre Resucitada Vive, vive, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!